¿Cómo están mis queridos atrabancadísimos del volante? Otro video más, aprendizaje nuevo el día de hoy Como ya vieron los que me siguen en Instagram Estoy haciendo unas historias Porque me acabo de encontrar hoy mismo Me encontré dos choques Y este video va a estar buenísimo Los otros dos se los voy a estar subiendo yo creo que el día de mañana Este video se va a referir a un tema súper importante Que causa mucha controversia Al momento del choque Se los voy a explicar de la manera correcta Cómo aplica cuando una persona que te choca no trae seguro Tú sí, obviamente, porque yo sé que todos ustedes sí traen seguro Todos los que me están viendo sí Entonces esta vez les voy a hablar sobre Qué pasa cuando te choca un carro que no trae seguro Tú y tu ajustador qué es lo que realmente tienen que hacer Antes de empezar este video Necesito que te suscribas al canal Ayúdame con un like Suscríbete Déjame un comentario ¿Por qué? Porque yo retroalimento mis videos En base a lo que ustedes me van diciendo Yo conozco muchísimo de este ramo Vendo las pólizas de seguro Pero hace mucho tiempo yo también trabajé yendo a los choques en aseguradoras Es por eso que yo me sé todas las partes técnicas de los seguros Me sé las responsabilidades Me sé qué se tiene que hacer con los reglamentos de movilidad Ahora de este lado de las ventas Me he dedicado muchísimo a enseñarles a ustedes Porque veo que es una gran necesidad El poder aprender esto Porque nos la pasamos aventándole la culpa a las aseguradoras Cuando nos va mal De que no me procedió por esto, por esto, por esto Que seamos sinceros Muchos dicen Es que el negocio de las aseguradoras es no pagar Pero Fíjate bien Pero Tú Te has puesto a leer las condiciones generales ¿Qué es lo que estás contratando? ¿Verdad que no? Es por eso que yo te estoy haciendo estos videos Suscríbete Sígueme en Instagram Daniel y barra dilo Daniel guión bajo y barra dilo en Instagram Porque todos los días hago mis historias ahí Yo aparte de estos videos Les estoy enseñando En mis historias de Insta También tenemos la otra página en Facebook Que esa se comparte, se comparte, se comparte De hecho ya llegó un video que hice Llegó a un millón y medio de personas también Ya se nos hizo viral Muchas gracias Pero bueno El objetivo es ese Ahorita te voy a explicar Uno de los factores de que te duele mucho la cabeza Cuando sabes que te choca una persona que no trae seguro Vamos a empezar en un choque desde cero Tú vas circulando Llega otro carro y te pega por atrás Esa responsabilidad es súper clara El otro es responsable por un alcance Vamos a hablar de esa responsabilidad Sin meternos en detalles De quién tuvo la culpa Ahí está Es responsable el otro ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos bajamos Revisamos los carros ¿Cómo está el otro? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Sí, muchas gracias Ok ¿Qué sigue? Sacas tu póliza de seguro Ah, le dices al otro Oye, pues háblale a tu seguro ¿Y qué crees? No tengo seguro Se me acaba de vencer hace cinco años Porque eso es lo que dicen Es que se me acaba de vencer hace como 35 años Cuando No amigo, no se te acaba de vencer Tú te gusta andar sin seguro Agarrando sus riesgos Pero bueno Tú dices Ah, pues yo sí tengo seguro Le voy a hablar No, espérate No le hables Fíjate Te voy a platicar esa novela De tal cual Ocurren todos los siniestros Y si no todos El 90% Déjale, hablo mi seguro Entonces yo Para que venga Y el otro te va a decir No, es que me va a salir muy caro Con la aseguradora Mejor hay que ponernos de acuerdo Tú y yo Vamos arreglándolo En uno de mis talleres Yo conozco a Don Pitirijas Que tiene un taller de laminado y pintura Y sirve que me cobra menos Para poderte reparar Tú dudas Porque como le tienes miedo al seguro Dices Ay güey Será que si el seguro llega Se va a complicar todo esto Cuando esa persona Ya me está diciendo Que me lo puede reparar Y empiezas a dudar, ¿no? Las personas que ya tuvieron Una mala experiencia Con personas que les chocan Ya no se van a creer esa La clásica de Yo te reparo allá en el taller ¿Qué dicen esas personas? No hombre, no ¿Cómo crees? Yo le voy a hablar a mi seguro Mi seguro va a llegar Te va a cobrar Lo que él vea que cuesta Y me va a mandar a reparar A los talleres de la aseguradora Con eso yo ya llevo las garantías Con eso yo ya llevo la certeza Que a mi vehículo Me lo reparan En un lugar Donde hasta Mi entera satisfacción Va a quedar reparado Entonces el otro te dice Es que no tengo el dinero Para poderte pagar O sea, ni siquiera sabe Cuánto te van a cobrar Cuánto le van a cobrar Pero ya está diciendo Que no le va a ajustar Hasta ahí Es como la primer negociación De el que te choca contigo Tú eres una persona consciente Y estás de acuerdo Que ahorita confiar en personas Es un riesgo Como no tienes una idea Pero bueno Ahorita vamos a pasar a ese punto El otro te dice Pues es que Pues ni modo Háblale a tu seguro Pues ya que Indignados, ¿no? Le hablas a tu ajustador La aseguradora El ajustador llega ¿Qué pasó? No, pues que el otro me chocó Ok Tu ajustador La obligación que tiene que hacer es Revisar los golpes ¿Sí? Tiene que evaluar tu golpe Él ya sabe cuánto cuesta tu golpe Él ya sabe cuánto cuesta Cada pieza de reparación Más mano de obra Más pintura O sea, no nada más es la pieza Son esos tres factores Piezas Mano de obra Y este Pinturas ¿Sale? Ahora ¿Qué sigue? Después de que llega tu ajustador Va a cotizar el daño Va a empezar a sumar A sumar A sumar A sumar Y se va a dirigir Contra el responsable ¿Sabes qué, amigo? Pues le chocaste este carrito Es mi asegurado Bla, 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 bla Mi deber es Cobrarte el daño Te tengo que cobrar X cantidad Vamos a hablar de Veinte mil pesos Pongámosle Veinte mil pesos A tu daño ¿Sabes? ¿Qué es lo que va a hacer La otra persona? No, es que es mucha lana Que yo conozco Don Pitirijas Y es que Don Pitirijas Lo arregla por Tres mil pesos El ajustador Tiene que estar Negociando Esa suma Sí, no te voy a mentir Que muchas veces Se tienen que inflar Un poco más Los costos Porque está Entre el estira Y afloja Estira y afloja Y eso te lo Te lo voy a decir Sí Sí se incrementan Un poquito más Los costos Cuando tú Ya tienes un rato Negociando Llega el momento Que el ajustador Te va a decir ¿Sabes qué? Te voy a cobrar Quince mil pesos Ahorita Y vámonos Oye, pero es que Ni quince Te ofrezco dos Ahí es donde Tú dices Bueno, entonces Perdimos tres horas Negociando Para que a final de cuentas Me ofrecieras Tres mil pesos Pues es que tampoco No manches, ¿no? El otro El otro conductor Sin seguro Se te va a rimar a ti Y te va a empezar A decir Oye Mejor llévatelo A mi taller Ándale por favor Y que ayúdame Y que yo soy pobrecito Y necesito Y no tengo ¿Qué va a pasar contigo? Se te va a empezar A ablandar el corazón Tú con seguro Vas a ir con tu ajustador Y le vas a decir Oye, pues ya Cóbrale lo menos Te lo estoy diciendo Porque son casos reales No porque tú lo hagas Es un caso real De muchas situaciones Que a mí me tocó Ese tipo de siniestros Tú llegas con tu ajustador Y le dices Ah, pues ya Cóbrale dos mil Ya para irnos Ándale Que la madre El ajustador Tiene un límite De ese límite Ya no se puede bajar Si el ajustador Te está diciendo Si no me pagas esto Ya nos vamos a ir al corralón Si no me pagas Es porque ese límite Ya llegó Ese límite Ya es todo lo menos Que se te puede cobrar Tú sigues abogando Porque tienes Un muy buen corazón Sigues abogando Por esa persona Que te chocó El ajustador Te dice a ti Mira cliente Si tú quieres aceptarle La reparación Allá con el pitirijas Con el taller Que él te está diciendo Adelante Si puedes elegir Esa opción No está prohibido Pero me vas a tener Que firmar Un finiquito De que si el día De mañana Ellos No te reparan O te hacen Una cuachalotez No vas a venir A la aseguradora A poderme decir Oye ayúdame Es que Pues ya no me entregan El carro Porque eso pasa Cuando tú aceptas Irte con don pitirijas A su taller Dejas el carro Y don pitirijas Te dice Ah si Pues ahí déjamelo Y el otro dice Pitirijas Yo te lo pago Para la siguiente semana Ya que lo repares Ah si Muy bien Pitirijas Empieza a trabajar En tu carro Cuando está listo Tu carro Te hablan Y te dicen Listo Listo señor Que si tenía seguro Ya está su carro reparado Véngase por él Ah pues tú Ahí vas bien elegante Bien guapo Y cuando llegas Y le dices Dame las llaves Te dice No pues págame Oye no Pero es que El que me chocó Es el que te iba a pagar Acuérdate El que vino Que te conoce Si no Pues es que yo lo conozco Pero Pues porque vive Por aquí Por el barrio Pero pues realmente A mi no me ha pagado Págame para darte Las llaves de tu carro Que crees Te vas a meter En una bronca Porque no te van A entregar tu carro Porque resulta Que el otro dijo Ya que lo repares Pitirijas Vengo y te pago Resulta que a don Pitirijas Pues nadie le pagó Todo quedó En una palabra Todo quedó En un trato de palabra No se firmó Ni se pagó nada Entonces tú llegas Por tu coche Y resulta que a don Pitirijas No te lo va a entregar Hasta que no le pagues Ahí es cuando muchas personas Corren al asegurador Y dicen Oye este seguro Pues es que El otro ya no me quiso pagar Pues si es que acuérdate Que yo te dije Que si aceptabas Esa responsabilidad Tú me tenías que firmar Un finiquito Donde estás de acuerdo Que ya no vas a meter A la aseguradora Te quede bien Te quede mal Entonces tú ya te metes En una bronca Porque ahora tú tienes Tienes que pagar Tu propio daño Por haber confiado En una persona Que nunca dejó Una garantía La otra cara De la moneda Es de que Ok si le pagaron A don Pitirijas Y don Pitirijas Te va a entregar Pero resulta Que ese taller De laminado Pues es de los que Cobra 100 pesos Porque te avienta Mucha pasta Porque la pintura Pues es de muy mala calidad Cuando eso pasa Tú quieres reclamar A don Pitirijas Te va a decir Pues es que es el trabajo Que yo aquí hago Yo no te pedí Que vinieras Si querías uno De excelentísima calidad Te hubieras ido A cualquier otro taller Ve mi taller Parece que trabajo Como para aseguradoras No verdad Entonces Como me reclamas Aparte Por los 2000 pesos Que te cobré Pues que tanto Me reclamas Desde ahí Tú ya te metiste En una bronca Por haber aceptado El que No le cobrara Tu ajustador Al responsable Tus daños Ahora La otra cara De la moneda Es de que No 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 Yo necesito Que tu responsable Te encargues O mi ajustador Tú ponte atrás De él Y él se va a poner A negociar por ti Tu ajustador Tiene sus propias Estrategias Para cobrar Porque eso es Todos los días Con el 70% De carros Inseguro en México Imagínate Cuántas veces No les toca Estarle cobrando A las personas Cuando tu ajustador Está negociando En el estira Y afloja Con el responsable Los dos llegan A una cantidad Pactada Para que el ajustador Pueda repararte Tu carro Y la otra persona Te los pueda pagar Y se puedan ir Ya de ahí Después de eso Suscríbete al canal Y sígueme en Instagram Después de eso Tu ajustador Te va a dar Una orden De reparación Sin deducible Ponte bien abusado Sin deducible Eso significa Que a ti Te van a reparar En las compañías De seguros En los talleres De la aseguradora No vas a pagar Nada Y al día Que tú vayas El ajustador Como ya cobró Si cobró muchísimo Menos de los 20 mil Si cobró 18 mil Si cobró 10 mil Ya es bronca De la aseguradora No del ajustador De la aseguradora Porque el ajustador Es la persona Encargada De hacer valer Las condiciones Entonces Si el ajustador Cobró 10 mil Él los va a ingresar A la aseguradora Y si la reparación Si salía en 20 mil Tú no tienes Por qué pagar Ni un solo peso Ni el deducible Vas a pagar Porque él ya cobró Entonces Ya es bronca De la aseguradora Déjaselo La otra versión Y quiero que te pongas Bien abusado En esta Es mal hecha Porque no se debe hacer Y no te voy a decir Que no Si lo hacen De repente Por ahí Varios ajustadores O autorizaciones Con aseguradoras Fíjate Hay algo bien importante Que cuando te choca Una persona sin seguro Lo más fácil Si no tiene el dinero A la mano Y lo más recomendable Para muchos es Pues que se los lleven Al corralón Total no tengo Para pagar Y la ley Me obliga A repararte Muchos te van a dar Ese argumento Es que lo que me pide Tu ajustador Yo no te lo voy a pagar Porque la ley Me obliga a resarcir El daño O sea si ya nos vamos A términos legales Yo conozco Esos términos legales Pero no te voy a hablar Sobre el marco jurídico Porque son palabras Que pues no todos Logramos entender Realmente Si no estamos involucrados Yo te lo traduzco Entonces esa persona Que te choca Es no es que la ley Me obliga a reparar Y que la madre Ándale pues sí Sí Pero cuando ya está Consignado el asunto En procuraduría O sea cuando ya Se van a aventar Seis meses En el corralón Con los carros Un juez Sí pero ya te revisamos En tu póliza En tu póliza de seguro El carro está bien feo Está bien viejito Te ayudan a hacer La aseguradora Dice ok No me quisiste pagar En su momento Págame ahorita No pues que si te pago Para no irme a la cárcel Ándale pues Axa cobra Y Axa se va a comunicar contigo De cualquier manera En tu póliza Tienes los datos De los contactos Entonces te van a hablar Oye amigo ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas del choque De hace cinco años? Pues que crees La persona ya se reportó Y la persona ya pagó Te voy a regresar Tu deducible Pero necesito que vengas Para que firmes Y ya podemos quitarle La denuncia a esta persona Tú vas Te dan tu deducible Tus tres mil pesos Y listo Todos los deducibles De todas las aseguradoras Es el beneficio Que tiene El propio asegurado Que paga la póliza El deducible Solamente es exclusivo Para él Cuando él es responsable De su choque ¿Estamos de acuerdo? Si tú hubieras pegado A otro carro Tu ajustador voltea Ve tu carro Y dice Ah ¿Sabes qué? Traes un daño de No sé Veinte mil pesos Y tu deducible es de cinco mil Te conviene pagar cinco Y la aseguradora Te pone el resto Ah pues pagas tu deducible Sale tu carro Y listo ¿Por qué se empeñan Muchas personas En querer Forzosamente Pagar el deducible Del carro que le chocó Cuando él no trae seguro Entonces Ahí es donde Quiero que te pongas Abusado El deducible Es para ti Si tú tienes seguro Y te chocaron El deducible Es exclusivo Para ti No es el beneficio Para el que te choca El que te choca Tiene que pagar El cien por ciento De los daños No el deducible En este En esta situación Que te acabo de plantear El daño es de veinte Vamos a pensar Que tu deducible Es x monto Son tres mil pesos De tu deducible Porque el que te choca Tiene que pagar Esos tres mil pesos Cuando el deducible Es tuyo Y para ti Nada más El otro Tiene que pagar Sus veinte mil pesos No pagarte El deducible Ojo Es tuyo El deducible Tú pagaste Ese dinero Por tener ese beneficio Al contratar Tu póliza de seguro Todo aquel Que sea responsable En un choque Tiene que pagar El cien por ciento Si eso Llegara a pasar Eso es un fraude Si tú lo permites Eso es un fraude Que la aseguradora Está cometiendo Desgraciadamente Es una mala práctica Que no debe ocurrir ¿Por qué? Porque el deducible Vuelve a lo mismo Y te lo voy a repetir Muchísimas veces El deducible Es tu beneficio Porque tú ya pagaste Dinero en esa póliza Para obtenerlo ¿Por qué el otro Tiene que beneficiarse Por no haber Contratado una póliza ¿Por qué se tiene Que beneficiar de eso? De tu dinero Porque tú lo pagaste Cuando esa persona Te quiera Hacer entender De que con el deducible Se arreglan Y listo Y tú llegas a la aseguradora Y digas Ah, pues es que ya nos arreglamos Nomás me pagó el deducible La aseguradora Te va a decir Con permiso Muchas gracias Alevay Porque eso es un fraude Que tú le estás metiendo A la aseguradora Entonces la aseguradora Te va a rechazar el siniestro Tú te vas a ir A redes sociales Y vas a decir Es que esa aseguradora No me sirve Esa aseguradora No me quiso pagar Pero somos realistas Y honestos No leemos Las condiciones generales No leemos Y le llamamos Letras chiquitas A lo que no leemos Fíjate en las exclusiones De todas las aseguradoras En vez de que te fijes Mejor En los beneficios Chécate lo que no te cubre Porque ahí es donde Te vas a dar cuenta Que no son letras chiquitas Realmente Entonces Quiero que te pongas abusado Sígueme en redes sociales Daniel Ibarra Dilo Instagram Suscríbete al canal Si no quieres No te suscribas Ponle allá abajo Tus comentarios Regálame un like Y yo seguiré pendiente Dándote más Vídeos Para que tú los aprendas Daniel Ibarra Sale bye Bye